Bueno, respecto al taller, me llamó bastante la atención lo que tiene que ver con el autoconocimiento para poder identificar en las personas del entorno cuáles son sus necesidades frente a lo que yo estoy vendiendo independientemente que sea bien servicio o yo en el tema laboral. Entonces, me parece súper importante poder identificar mis necesidades o todas esas características que me pueden hacer venderme mucho más fácil. Muchas gracias.